Primera Agroferia y Mercado Campesino en Marinilla Este próximo 12 de julio en el Parque Principal de Marinilla nos damos cita precisamente para hacer de la exposición de la Agroferia un punto de encuentro en el que el desarrollo del proyecto Escuela de Emprendimiento Rural y Fortalecimiento del Distrito Agrario ha posibilitado que 172 familias de nuestra zona rural sean partícipes de una apuesta que con los recursos de cooperación internacional se pudo llevar a cabo La Secretaría de Agricultura y Ambiente y el proyecto SESCAN II Dimensión Económica y Productiva te invitan a la primera Agroferia y Mercado Campesino La Secretaría de Agricultura ha programado la primera Agroferia y Mercado Campesino a realizarse en el marco de la festividad del Día del Campesino Allí estarán presentes todas las organizaciones de productores del municipio donde harán una muestra y tendrán ofertados sus productos básicamente bajo el sistema de producción agroecológica los esperamos a todos para que apoyen a nuestros campesinos Lo esperamos en el Parque Principal para que haga su mercado comprándole directamente al productor y compartir la gran oferta gastronómica que tienen los grupos organizados las familias y las personas en el trabajo que desde la Secretaría de Agricultura y Ambiente se ha venido coordinando desde la Administración Municipal y muy en especial en el marco de este proyecto de cooperación internacional con el municipio de Marinilla Apoyemos al Campesino de Marinilla Primera Agroferia y Mercado Campesino en Marinilla por una agricultura para la vida